Gente, muchas veces, muchas veces uno escucha un predicador, laico sacerdote, uno escucha la humilidad de unos sacerdotes y uno dice, por Dios, ¿qué fue lo que quiso decir? Este hombre habló media hora, ¿y de qué habló? Bueno, entonces, en primer lugar lo que hay que hacer es, escoja un tema, un objetivo, hay que tener claro cuál es el objetivo de este tema, si uno no tiene claro cuál es el tema, cualquier cosa que diga, cree que es bueno, le pasa como le pasó a Caperucita con el lobo, que una vez estaba Caperucita, y esto en realidad, eso lo sé en la historia de Caperucita, estaba Caperucita, estaba Caperucita ahí, en su camino, y llegó el lobo y le dijo, Caperucita, ¿para dónde vas? Entonces Caperucita le dijo, pues no sé, entonces el lobo le dijo, ah, si no sabes para dónde vas, conteste que de pronto es el lobo, Caperucita, si no sabes para dónde vas, cualquier camino que cojas es bueno, ¿me entienden la palabra coger? Porque en algunas partes coger es feo, aquí no, no, ah bueno, en España, en España, entonces Caperucita, si no sabes para dónde vas, cualquier camino que tomes es bueno, si usted no sabe de qué hablar, cualquier texto bíblico que tomes es bueno, cualquier idea es buena, pero lo primero que uno debe tener claro es, cuál es el tema y cuál es el objetivo de este tema. Entonces cuando a mí me dicen, Padre, queremos que hables de la cultura de Pentecostés, ah, yo digo, la gente después de un, de que yo les hable como media hora, la gente que salga de ahí debe tener claro el Padre nos habló de cultura de Pentecostés. Eso, si yo lo tengo claro, lo dejo claro en la línea. Si yo tengo claro el tema, la gente lo tiene claro. ¿Puedo poner esto en otra parte? Tengo ya calor, y vámonos por aquí. ¿Así está bien? No se verá muy bonito, pero no se prepara la pasión. Entonces, si yo tengo... ¿Está bien? ¿Se ve feo? No, no, pero hay que ver donde corra más. ¿Ahí? No, 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 no. ¿Está más bonito? ¿Está más bonito? Ok, gracias. Bueno, esto hay que tener muy claro el objetivo. Hay que tener muy claro cuál es el tema que voy a desempeñar. Usted no tiene un tema. Entonces, empieza a coger de aquí y de allá. Segundo, hay que tener muy claro a quién les va a hablar. ¿A quién les va a hablar? Dentro de ocho días, yo voy a ir a una ciudad que queda en el norte de mi país y voy a predicar el Congreso Nacional de los Cursillos de Cristianismo. Yo soy carismático, pero me invitaron a dar el Encuentro Nacional de los Cursillos de los Cursillos de Cristianismo. Y yo no les voy a decir, hermanos, hablemos en lenguas. Dicen, a ver, padre, ¿dónde estás? Yo tengo que saber a quién le estoy hablando. Si yo voy a hablar al movimiento de Cursillos de Cristianismo, no les voy a decir, hermanos, hablemos en lenguas. No. Tengo que saber a qué público. Y es diferente hablarles a carismáticos, a Cursillos de Cristianismo, a catecúmenos. Es diferente hablar en una parroquia. En una parroquia no es igual, no es lo mismo hablar a jóvenes que a adultos. Yo tengo que saber a qué público le voy a hablar. Si yo sé que este es un congreso de servidores, entonces digo muchas cosas que no digo en una predicación abierta. ¿Por qué? Porque el agua sucia se lava en casca. Y hay ciertas cosas que yo he dicho aquí, que no la digo, se me ponen a predicar en un estado. ¿Por qué? Porque aquí sé que la gente que está aquí son servidores de la renovación. Y que hay ciertas críticas que he hecho a la renovación, que si voy a un retiro de sacerdote, no las hago. Allá defiendo la renovación. Aquí la tengo. Porque estoy con tus hermanos, con los mismos. Pero si estoy en un retiro de sacerdote, yo no hablo mal de la renovación. Eso es lo más bonito. Allá no hay problema, no hay acertamiento. Es un paraíso. Yo tengo que saber a qué público le estoy hablando. Entonces, escoger un tema con un objetivo. Segundo, tener muy caro a quienes les voy a hablar. En tercer lugar, dar cuerpo a la predicación. Dar cuerpo a la predicación. Para eso es muy importante escribir. Miren, miren aquí un momentito. Miren. Escribir. Esta reflexión que yo las estoy dando, me senté y la escribí. Aquí está. Utilizo este programa para iPad, donde uno con un lapicito escribe. Pero, uno le tiene que dar cuerpo. Y cuerpo es escribir. Objetivo de la predicación. Puntos sobresalientes. Y en esos puntos sobresalientes, ¿qué textos bíblicos me inspiran o me apoyan? ¿Qué historia voy a contar? Y luego, comenzar a desarrollar la prédica. Y la escuela que yo he aprendido en la predicación es, les voy a hablar de tal cosa. Y les voy a hablar, les dije a ustedes, les voy a hablar del carisma de la predicación. Y se los voy a hablar en tres puntos. ¿Por qué predicar? ¿Qué es predicar? ¿Cómo predicar? Y el último punto, ¿cómo predicar? Lo divido en preparación remota, preparación continua, preparación inmediata. La gente tiene un esquema mental de la predicación. Les voy a hablar de la cultura de Pentecostés. Y la cultura de Pentecostés es una nueva relación con Dios, con los hombres, conmigo mismo y con la naturaleza. Y eso a la gente le queda claro. Porque hay gente que cuando sale de prensa, escucha un predicador y dice, ¿cómo te pareció la predicación del Padre? ¿Cómo te pareció la homilía del Padre? ¿Cómo te pareció la homilía de este laico de esta mujer? Muy bonita. ¿Pero qué entendiste? No, me pareció tan bonita. Y cuando le dicen que todo es tan bonito, es que no entendió nada. Pero no entendió nada, porque usted hizo de esa predicación una sopa. Y usted a una sopa le echa pasta, y le echa papa, y le echa yuca, y le echa sal, y después le hace a eso. Así. Y ya, quedó la sopa. Y la inteligencia no es la capacidad de hacer sopa, es decir, de revolver todo. Sino que la inteligencia es la capacidad de diferenciar. Cuando una vaca ve pasar un tren, ¿qué ve? Un animal largo. Cuando un humano ve un tren, ¿qué ve? Un tren. Un tren, pero ve un vagón, otro vagón, otro olor. La inteligencia es la capacidad de diferenciar. Esa inteligencia. Es la capacidad de diferenciar. Entonces, cuando yo le estoy dando cuerpo a la predicación, yo tengo que decir, el objetivo, el tema central, y el cuerpo de la predicación. Primero esto, segundo esto, tercero esto. No más de cinco o seis puntos. Porque la curva de la memoria, a los ocho días la gente no se acuerda sino de la mitad. Y al mes no se acuerda sino de la tercera parte. Y a los seis meses no se acuerda sino de los chistes. Porque así es la mente humana. Entonces, para que una enseñanza se meta a la gente, usted tiene que tener muy claro, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el objetivo que usted persigue con ese tema? Y luego darle cuerpo. Uno, dos, tres. Es decir, mentalmente usted debe saber de qué va a hablar. Mentalmente usted debe tener, usted debe tener en su mente el esquema de su predicación. Y en realidad, una predicación es exitosa, si usted logra que un grupo de personas, por lo menos le capten la idea de lo que usted está hablando. Entonces, dele cuerpo. Porque uno lee, consulta, pero se sienta, hay que tener un momento de silencio. Y uno se sienta y dice, voy a hablar de tal tema, voy a decir, tres, cuatro, cinco y dos. Tres, cuatro, cinco y dos. Y dice, primero esto, segundo esto, tercero esto. Y uno le dice a la gente, le voy a hablar de tal tema. Y los puntos son estos. Y al final, conclusión, repitiendo los temas. Uno vuelve y le dice, les he hablado de lo que es predicar. Y en este, les hablé de esto y eso. Les he hablado a ustedes de la cultura de Pentecostés. Y la cultura de Pentecostés son estos cuatro puntos. Entonces, usted debe darle un cuerpo, tener claro el objetivo, darle un cuerpo con unos puntos. Y una conclusión. Y utilicen mucho esto. Les voy a hablar del primer punto. La cultura de Pentecostés en primer lugar es una relación con Dios. La segunda es una relación con Dios. La tercera es una relación con Dios. Y uno está repitiéndole siempre eso. Porque la gente tiene que sentirse que está participando. La gente tiene que sentir que está interactuando. Muy bien. Escriba. 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 Hay muchas maneras de escribir. Yo, últimamente, estoy utilizando esto. Que ya les mostré. Es un programa para el iPad. Que uno, como les dije, uno escribe con este papelito. Y le pone colores, vean. Bonitos. Le pone colores. Le puede poner los colores que quiera. Azul, verde. Yo no sé. Pero, pero, escríbalo. Hermanos. Porque cuando, no sé, pienso yo. Que cuando uno escribe, cuando uno escribe, como que se distingue. Como que le da forma a las ideas. A no ser que sea un ser tan excepcional que con todo, que todo lo tenga en la mente. Escriba. Escriba la predicación. Pero, además, algo que yo hago es, dejo reposar la predicación. La predicación es un cuerpo vivo. Es un cuerpo vivo. Y, entonces, a mí me gusta, si voy a predicar sobre tal tema, la preparo, la escribo, y la dejo en reposo un día. Ahí está. Al día vuelvo, y vuelvo y mire. Y dejo que las ideas maduren. Y dejo que las ideas maduren. Es decir, eso quiere decir, que a veces hay un peligro para el predicador. Y el peligro para el predicador es el activismo. Está un fin de semana aquí, otro fin de semana aquí, un día en un grupo, en fin. Y yo les he dicho a los muchachos que tienen el don de canto, es que a ustedes se les hace muy fácil. Ustedes la tienen hecha. Ustedes graban un disco y en todas partes cantan lo mismo. En cambio, a los predicadores, nos toca siempre estar diciendo cosas nuevas. Esas cosas nuevas vienen de esa preparación remota, de esa preparación continua. Por eso les hablé de eso. Hay épocas donde uno necesita silencio. Y, entonces, hay que dejar madurar la predicación. Hay que dejarla. Yo escribo el esquema y al otro día vuelvo sobre ella. Pues, si es una predicación que uno dice, tengo que trabajarla un poquito más. Por ejemplo, dentro de ocho días voy a estar en ese congreso del concilio de Cristian. Me toca dar dos conferencias. Ya las tengo escritas. Ya tengo los esquemas. Ahí los tengo reposados. Tal vez mañana por la mañana, o el martes cuando llegue a mi país, en la noche me siento otra vez. Pero, cuando uno tiene el esquema y lo deja reposar, siempre vienen ideas nuevas. Es como, yo no sé, esa predicación se le vuelve a uno como una obsesión. Como una obsesión. Nosotros les decíamos a nuestros seminaristas, no preparen la homilía media hora antes. Eso no funciona. Eso hay que sentarse el sábado. A nosotros nos enseñarán que la homilía del domingo se prepara el sábado. Y nos la prepara el sábado por la mañana, calmadito, y por la noche vuelve sobre ella. Y la vida le ha dicho a uno cosas. Y la interacción con las personas y la oración le va diciendo a uno cosas. Entonces, la oración, cuando uno habla con el Señor, uno siente que el Señor le dice, usted no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado. No, eso no lo debe decir. Eso no lo debe decir. Pero si yo no he preparado con anticipación, Dios no me dice que tengo que decir y que no. Pero hay veces que uno prepara con suficiente preparación y le ora al Señor y uno siente que Dios le dice, no. Por ahí no es. En este esquema de darle cuerpo a la predicación, son muy importantes. Los textos bíblicos, los testimonios y el buen sentido del humor. Textos bíblicos. Hay predicaciones a las cuales uno asiste que uno queda pero arroja. Porque utilizan 10, 15 textos bíblicos. Para cada punto, un texto bíblico. No hay que rellenar, no hay que rellenar de textos bíblicos, rellenar, pónganlo en silencio o en vibración. No hay que rellenar de textos bíblicos. Porque es que a veces algunos predicadores creen que están en una competencia de sabiduría bíblica. Y un texto y otro y otro y otro y otro. No hay que saturar todos los justamente testimonios. Es muy importante uno, dos o tres testimonios más. ¿Sí? No llenar de testimonios. El testimonio de una vez me pasó así, una vez escuché esto. El testimonio tiene la fuerza de que la gente dice, si es posible eso que está diciendo el predicador. No es solamente teoría. Utilice testimonios. ¿De dónde salen los testimonios? De la vida. De la vida. De la vida. Yo nunca doy testimonios de otros. Una que otra vez, tal vez. Pero la mayoría de los testimonios que cuento en las predicaciones son cosas que me han pasado a mí, en mi ministerio, en mi servicio de evangelización. Pero el testimonio, la historia tiene la fuerza de que la gente dice, puede pasar. Cuando estoy hablando de sanación, cuento testimonios de sanación que yo he vivido. Cuando estoy hablando de liberación, cuento testimonios de liberación que yo he vivido. Cuando hablo del poder de la alabanza, cuento testimonios que yo he vivido sobre el poder de la alabanza. Pero el testimonio tiene mucha fuerza. El testimonio arrastra muchísimo. Y un tercer elemento que hay que tener en el cuerpo es el sentido del mundo. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbra. ¿Por qué hay unos tan serios? Hay otros tan chistín, chistín. Que se tienen la predicación. Porque una predicación no es un concurso de chiste. Todos deben tener. Cuando la gente dice, ay cómo es desgracioso. El predicador. Yo digo, no les parece ya profundo. ¿Les parece gracioso? Y una cosa es ser gracioso y otra cosa es ser ungido. Y una cosa es ser chistosín y otra cosa es la unción. ¿Cierto? Y hay que tener... Miren cómo se quedó. ¡Ah, no estamos bien! Estamos sentados. Entonces, hay que tener chistecitos que relajan. Por ejemplo, esto. Sí, como sacar un poquitico a la gente de la atención de esto. Hacerla reír. Reírse de uno mismo. Hermanos, es importante reírse de uno mismo. A veces uno... Por ejemplo, uno dice una palabra maldicha. Entonces, le voy a... Hubo una palabra... Una vez dije una palabra maldecida. Entonces, la gente se queda seria porque dice... ¡Ay! El padre dijo mal. No se dice decido. Se dice dicho. Y entonces, uno cae en cuenta que dijo un error. Es preferible pasar por chistoso que por ignorante. Porque uno... Uno se equivoca. A ver... Uno se equivoca. Nadie está exento de decir una comunicación. Uno dice un verbo mal. Uno dice cosas que no son. Cuando usted cometa un error, ríase del error que cometió. ¿Cómo les parece, hermanos? Estoy diciendo decido. Entonces, uno comienza a decir... Pero mire... En fin, se burla de uno mismo. No se tome tan en serio. Utilice un poquito el humor. Los chistes. Miren, por ejemplo, ese chiste del taxista y del cura. Eso es un chiste que yo lo escuché una vez en un concurso de chistes en mi país. Y yo lo escuché y dije, este me sirve para la predicación. Me sirve para la predicación. Pero no es un chiste pasado, no ofirma a nadie, no es un chiste vulgar. Pero a la gente le queda. Y sacan un momento... Antes se decía... Antes se decía... La letra con sangre entra. Y entonces era que mientras más rígido fuera, mientras más... Yo creo que hoy se dice... La letra con risa entra. La letra... La letra con risa entra. Lo que se dice en un ambiente distensionado, tranquilo. Si uno es capaz de leerse de uno mismo. Si uno es capaz de echarse un chistecito. Yo a veces... Escucho, escucho programas de chistes en mi país. Y voy, me voy corriendo para mi pieza y anoto. Ese chiste me sirve para la predicación. Y en una predicación se lo suelta. La gente se ríe y otra vez uno retoma. Pero el chiste, el cuentecito así, tiene la capacidad de distensionar, de no hacer pesado un tema. Uno puede hablar una hora y media. Que no debe hablar una hora y media. Uno no debe hablar una hora y media. Pero uno puede hablar una hora y media. Y si se echa tres o cuatro chistecitos, eso se vuelve agradable, se vuelve sabroso, se vuelve agradable. Eso es ya... Simpático, simpático. El chisto sí en el padrecito. Pero utilizar esas técnicas. Siempre que esté predicando, siempre que esté predicando, ni tan cercano, ni tan lejano. Yo estoy cercano a ustedes ahora. Es porque... Por ejemplo, hay ciertos momentos donde lo ponen a uno así. No es lo mismo predicar así. Es predicar así. Es cercano. Pero si yo voy pasando y empiezo a tocar a cada persona, hermanita, con estrada, la gente dice, pero el padre está como tocón. Es tan cercano, tan lejano. Hay ciertos comentarios que son pesados. Hay ciertos comentarios que mejor no hacer. Por ejemplo, yo no hago nunca alusiones a temas políticos. Porque siempre que haces una alusión política, estás ofendiendo a alguien. Estás ofendiendo a alguien. Hay ciertos personajes. Por ejemplo, si yo hablara de Pinochet aquí. Unos estarán a favor, otros en contra. Unos lo odian, unos lo aman. Y eso se nos vuelve una discusión. Hay ciertos temas políticos en mi país que en la predicación. No. La política por un lado, la predicación por otro. Porque la política siempre... El que... Si uno dice que está a favor de este, resulta del otro. Pero usted no sabe lo que hizo. Eso tiene su problema. Ni tan cercano, ni tan lejano. Uno se puede valer de medios técnicos. De medios técnicos. Yo no, 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 no soy bueno para estar proyectando cosas. No me gusta. Pero uno siempre utiliza sus cosas, su Biblia. Donde a mí se me perdiera esta Biblia, me harían un daño terrible. ¿Por qué está la Biblia? Yo digo que la Biblia de uno, hermanos, termina siendo como un diario. Para mí la Biblia es un diario. Por ejemplo, en tal lugar yo anoto... Esto me lo dijo el Señor también. Por aquí vuelvo a anotar. Esto es para mí. Y la Biblia es un libro vivo. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que debe ser el manual sin atiborrar, sin llenar a la gente de textos bíblicos. Y yo me cuido mucho en la predicación de no utilizar cosas que no estén aprobadas por la iglesia. Si la iglesia no tiene algo aprobado, no lo uso. Que hubo una aparición de la Virgen, yo no sé dónde, y la Virgen dijo esto, que hicieran esto. Si está aprobada por la iglesia, lo digo. Si no, no. Si no, no. Porque cuando uno predica debe tener muy claro que yo no estoy predicando en nombre propio. Sino que yo estoy predicando en nombre de la iglesia. Entonces, si a mí me dicen, Padre, que hay este librito de las apariciones de la Virgen Abulana, 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 Abulana. Eso está aprobado por la iglesia. Esa aparición está aprobada. Esa, esa alocución interior está aprobada por la iglesia. No, no la menciono. Con todo respeto, no. Porque hay un peligro y es uno terminar, es mi opinión personal. Hay un peligro, es uno terminar predicando devociones personales. Y a veces en la renovación carismática se nos ha ido la mano porque el uno comienza a predicar del rosario de yo no sé qué, que el rosario de sanación. Yo sí le digo a la gente, ¿y para qué se inventan rosarios? La iglesia no tiene uno. Entonces ella tiene que hacer que el rosario de sanación. Otros dicen, rosario de sanación y liberación. ¿Para qué? No hay uno. No hay uno. Ya la iglesia se inventó uno. ¿Y cómo hay que rezar? Como lo reza la iglesia. Entonces, en una región de mi país comenzaron a rezar, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. A mí me parece muy bonito, pero así no lo enseña la iglesia. Y si la iglesia no lo enseña así. ¿Para qué entonces empiezan a decir, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Todos que somos pecadores. Ana, ¿a qué? ¿Cómo lo enseña la iglesia? Está bien. ¿O no? Para eso la iglesia no es maestra. No es pedagoga de la fe. Pero cada uno le puede, le quiere agregar su pedagoga. Ya no es rosario de sanación. Rosario de sanación y liberación. Rosario de yo no sé qué. Perdónenme, perdónenme, perdónenme en mi posición personal. Mi posición. ¿Para qué? Hay un solo rosario. Entonces terminamos predicando devociones personales. Yo no hago alusión a devociones personales. Las devociones personales son mis devociones personales. Si está aprobada por la iglesia, bien. Entonces, con todo respeto voy a decir eso. Con todo respeto. Entonces se puso en mi país de moda que los grupos de oración a las 3 de la tarde tenían que hacer el rosario de misericordia. Entonces yo les dije, bueno, pues sí, no tengo nada en contra de eso. Pero la renovación carismal es mi opinión personal, mi opinión. Si usted tiene la suya, no me importa. Pero mi opinión personal es, ¿la renovación carismática se hizo para desarrollar el rosario de la misericordia? No. Yo creo que no. Eso es otra cosa. Ah, que a mí me gusta, pues hágala. Pero la renovación carismática no se hizo para preparar devociones personales. No sé. Es mi opinión. Hay que saber distinguir. Una cosa es predicar. Otra cosa es ser maestro. No, es lo mismo predicar. El don de la palabra es una cosa. Pero el don de la palabra puede haber maestros, puede haber predicadores, hay doctores. Tengo compañeros, en mi formación de la época de seminario, que son excelentes maestros. Ellos te explican, cogen un texto bíblico y hacen exégesis. Y qué dice un griego, qué dice un qué, y qué dice este autor. Y esto, son unos maestros. Pero los pones a predicar ante cinco mil personas. No es lo mismo. Una cosa es predicar. La predicación tiene que mover al corazón. Un padre, un santo de la iglesia decía, los predicadores mueven el palo. Los confesores recogen los frutos. Y a la larga, predicar es mover el palo. Y el árbol, el árbol, el árbol. Mover el árbol. Y el ejercicio de la predicación es mover corazones a Dios, disponer corazones a Dios. Además, los oídos más cercanos al predicador son los de él mismo. Los oídos más cercanos del predicador son los de él mismo. Es decir, los oídos que primero deben convencerse son los míos. Esto es, yo nunca digo una cosa de la cual no estoy convencido. Es decir, es decir, además, muchas veces ciertas cosas que digo, yo soy el primero que tengo que entrar en conversión. Y yo soy el primero que tengo que creer. Porque a uno se le nota cuando dice algo. Cuando, a uno se le nota cuando no dice algo producto de la convicción. Producto de la convicción. Entonces, hay que saber que los oídos más próximos son los de un oído. Además, hay que hacer buen uso del tiempo. Una cosa es mover corazones y otra cosa es mover nalgas. Cuando la gente comience a moverse mucho, a hacer mucho movimiento de nalga ahí en la silla. Diga, ya es hora de ir concluyendo. La gente está cansada. Bueno, sí, puede haber enfermos. Pero cuando la gente se mueve mucho y todo, el mundo se mueve mucho. Usted dice, bueno, ya, ya, todo tiene su tiempo. La gente no le pone a uno atención una hora y veinte. A los cincuenta y cinco, sesenta minutos ya la gente llama. Por eso uno tiene que ser capaz de condensar, de resumir. No lo puede decir todo en una hora. Ni hay que decirlo todo. Padre, usted pudo haber dicho muchas más cosas de la cultura de Pentecostés. Pues claro. Pero no se puede decir todo. Porque si le pongo un texto vivo. Y cuento un chiste. Sí, hago esto. Sí, hago lo otro. No, en una hora es suficiente para darle una idea a la persona. Pero no lo puedo decir todo. Porque es una predicación. No es una clase magisterial. Hay que hacerse libre frente al público. Yo quiero hablarles a ustedes muy bien de esto. Hay que hacerse libre frente al público. No dejarse seducir, ni por los halagos, ni por las recompensas. Uno le presta un servicio a Dios. Pero, mucho cuidado. Cuando Jesús estaba predicando, lo quisieron retener. Retener. Jesús le dijo, no, porque ya tengo que ir a otras partes. El público siempre tiene la tentación de retenerte. Ay, venga, Padrecito, háblenos a nosotros. Venga, Padrecito, a nuestro grupo solamente. O a este otro, o a este otro. O los halagos. Qué belleza de predicación, Padre. Nunca había escuchado hablar de esa manera. Y uno termina creyendo. No se deje seducir por los halagos, ni por la recompensa. Es decir, gratis lo recibieron, tenlo gratis. Uno de los grandes cánceres de la renovación carimbana, los predicadores, y los ministros de música, ha sido el dinero. Hay predicadores que ya le dicen a uno, yo voy allá, pero si me das tanto dinero. Y yo le digo, Dios te bendiga, mi amor. Quédate con tu predicación, yo me quedo con mi vida. Hay músicos que le dicen a uno, yo voy a tu comunidad. Hay cantantes a mi vida internacional, si me das tantos miles de dólares. Una cantante religiosa muy famosa de los últimos tiempos, lo llama a uno y le dice, ay, yo puedo ir a predicar allá. Pero si me das tanto de ofrenda y la mitad de los boletos. Yo le digo, quédate con tu dinero, cantas muy bonito, por favor. Yo no te voy a llenar los bolsillos de dinero a ti. Uno como predicador de él tiene que ser muy libre frente a los halagos de la gente. Uno no es el mejor, el mejor es de Dios. Y uno termina creyendo que es mejor uno que Dios. Hay sacerdotes y predicadores que creen que predican mejor que Jesucristo. No, señor. Entonces, mira, hazte libre frente a los halagos. No le des atención, ¿no? Nosotros decimos en Colombia parabola. No le puedes poner nada para eso. No le des atención. Y es muy importante, unido a esto, tener una cosa clara. Hermano, ama al público al cual le predites. Ama. Ama al público. No lo trates como animales. Cuando yo voy a predicar a una comunidad, tengo que amar. Tengo que amarlos. Tengo que quererlos. Tengo que amarlos y quererlos. Porque a veces uno tiene predisposiciones. Ay, es que esa comunidad, es que es tan dura. Es que esa cantidad de jóvenes no prestan atención. Cuando tú te llenas de prejuicios, no hablas con amor. Tienes que amar al público al cual le vas a hablar. Tienes que amarlos. Porque no son tuyos. Son de Jesucristo. Él te los dio para que le enseñaras algo. Pero no son tuyos. Pero no son tuyos. Y por último. Por último. Recuerdan ustedes ese pasaje de Pablo que estaba discutiendo. Porque en la comunidad de Corinto comenzaron a decir unos. Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolo. Y parece que Apolo era un predicador tremendo. Tanto que algunos decían que era mejor que Pablo. Bueno. Y Pablo le dice. Ey, muchachos. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Simplemente servidores por medio de los cuales ustedes han creído en el Señor. Yo sembré. Apolo regó. Pero el que da el crecimiento es el Señor. Y miren hermanos. Cuando uno comienza a decir eso que dice Pablo en la Carta de los Corintios. Uno dice. Uno siembra. Otro riega. Pero el que da el crecimiento es el Señor. No soy yo. Porque a veces uno predica creyendo que uno es el que va a salvar a la gente. Una vez una señora pidió una cita conmigo. Esa señora le dio una cita como 15, 20 días después. Y se sienta la señora ahí conmigo y me dice. Ay padre, por fin me dieron esta cita porque usted es el que va a salvarme en matrimonio. Y yo le dije. Señora, no sea tú. Alguien que va a salvar su matrimonio se llama Jesucristo. Si usted vino creyendo que yo le iba a salvar su matrimonio. Tenga la seguridad que se va a decepcionar. El Salvador se llama Jesucristo. Yo no soy el cuello de la vida de nadie ni de la fe de nadie. Porque es que uno a veces, los servidores y los predicadores creemos que somos los dueños de la vida y de la fe. Uno no es dueño de la vida y de la fe de nadie. Unos riegan, otros sienten. Pero el que da el crecimiento es el Señor. No te eches cargas en tus hombros que tú no puedes soportar. Tengan la seguridad de esto. Si usted es un hombre de Dios. Si usted es una mujer de Dios.